9.11 Esta es la parte que va hacia mí y esta es la parte que va hacia afuera. El tapa de hojas también tiene dos lados. En este lado superior tiene una pequeña varilla. Esto es con el fin de que yo me lo ponga y no me vaya a opacar las gafas. Hay que ponerlo a esta altura. La parte que va hacia el paciente es la parte que los pliegues van hacia abajo. Es decir, que si cae una gota aquí, la gota se va a deslizar. Es incorrecto ponerlo de esta manera, porque si te lo pones de esta manera y cae una gota acá, hace un efecto como de teja y se va a quedar esa gota ahí y de pronto permea la fibra del tapa bocas, en la tela del tapa bocas. Entonces, si muy bien es hacerle una pequeña hendidura y ponerla justo aquí en la nariz, sin que sobrepase la nariz. Las tres medidas de la bioseguridad son universalidad. Todo paciente se considera potencialmente contagioso. Disposición de residuos. Siempre debemos descartar los guantes de manera adecuada cuando terminemos de utilizarlo y debemos descartarlos en las bolsas. En la bolsa roja va todo lo que sea elementos contaminados con material biológico, con material biológico como sangre, heces, orina y todos los demás fluidos corporales. Entonces, cuando yo me voy a retirar un guante, debo hacer esto, mire. Debo hacer esto y debo hacer esto, sin ir a tener contacto directo con los fluidos. Y esta parte va dentro de una bolsa color rojo cuando estuvo en contacto con los fluidos corporales. 9-11 ¡Adiós! 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 Gracias.